Música Ahora, Chirno... Después de Chirno es la mansión Scarlet Devil Este lugar me trae muchos recuerdos No deberíamos acercarnos tanto, dice Alice Oh, pero que están haciendo Que negocios tienen aquí Oh, que bueno que la sirviente está aquí Que bueno, de verdad queremos ir adentro Acabo de regresar de las compras Espero que no hayan esperado demasiado Hey, esperen, ¿quién es? Marisa Marialis, ok Creo que estamos en problemas Ayúdame, Changai Estás, what? Vistiendo mi sombrero es demasiado apretado Es un poco raro hoy, ¿verdad? No sé de qué están hablando Pero jugaré con ustedes un poco De otra manera nuestra... Portera sedienta de sangre podría jugar No sé, creo que está dormida o algo así Ok, entonces tendremos un encuentro con Alice Y los ganadores se irán tranquilamente Decidiendo cosas por ti misma Si te dejo sola no... No podrás llegar hasta la mansión Entendido Pero, ¿qué están buscando? Oh, quiero patrocinar todas nuestras compras futuras ¿Qué? Loca como siempre, ya veo Entonces, ¿qué me darás si yo gano? Eso sería más justo Te daré esta muñeca ¿Qué? Oh, ¿quién, Changai? Estoy un poco confundido No quiero eso No quiero a Changai No crees que es un buen regalo Para alguien que no te agrada No regales a Changai Lo sabía Quería darle a Changai Ok ¿Qué? Marisa No te vayas Ok, esto va a estar un poco peligroso Porque... Saku ya puede controlar el tiempo ¡Ay, no! Ok, y esta está requerida de toda nuestra concentración Y ya veremos Y no lo cago otra vez Pero vamos de nuevo Ok Ahora ¡Ve, Alice! Estoy seguro de que lo lograras ¡Ja! Sus cuchillos pasaron demasiado rápido ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uh! ¡Qué bien! Sí, ese silencio incómodo no me agrada ¡Ay, no! ¡Uh! Cosas blancas No me traicionen Yo sé que son geniales ¡Ay, diablos! Tampoco podemos mover a Changai Si se lo preguntan ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡What! Silencio incómodo Ok Supongo que lo que tenemos que hacer Es dejar el switch apagado Para poder cruzar ¡Ah! No tengo que hacer nada Estos ojos Ok Pero me preocupa lo que hay hasta allá abajo Ok Volteate, Alice Morirá si no lo haces ¡Uh! Ok No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Ok ¡Qué bien! ¡No te caigas! ¡Ay, qué bien! ¡No! Sabía que no debía hacer eso Ok Ok, la primera vez que me trollea el estaje Bueno, no me voy a dejar derrotar por esto ¿Sí? Obviamente no lo voy a hacer ¡Ah, qué bien! Bueno, no diría que esto es demasiado difícil De hecho, es una de las partes más sencillas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Alice, no! Ok ¡Muy bien! ¡Esto está saliendo demasiado bien! Ok Ahora Acendido Apagado Apagado ¡Muy bien! ¡Ay, no! Ok ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Oh, qué bien! Ahora sé que no tengo que pasar por el medio No, no Ahí, quédate ¡Sí! ¡Ahí! ¡Uh, genial! ¡Perfecto! ¡Oh, sí! Encontramos a Marisa ¡Diaaaay! ¡Uh! Ok Ok, este reloj es un poco perturbador ¡Ya vámonos! Ok Tiempo de ¡¿Qué?! ¡Sigue el reloj! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Las voces! ¡No! Ok Es tiempo de conseguir algunos ingredientes raros ¿Qué? ¡Ah! Me puse un poco descuidado durante la pelea Pues que yo te diera Estabas demasiado concentrada en asesinarme Pero bueno Sí ¿Qué va a ser? ¿Puedes tomar mis valiosos ingredientes? ¡Eso fue una increíble excusa! ¡Marisa! ¡Me das miedo! ¡Ja, ja! Ok De vez en cuando Mientras estamos en ello Puedes preguntarle Que cocine algo Ok Ser una sirvienta Es una posición privilegiada En la mansión Scarlet Devil ¡Oh! No aceptamos servir a alguien A una pequeña raza como tú ¡Oh! ¡Cállate reloj! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Ja, ja! ¡What! ¡Ja! El tamaño de su copa Ok Paddle Ahora ¡Ja, ja! Parece que eso no le agradó ¡Ah! Parece que te quedaste en el momento ¡Garrrr! ¡Ja! Tranquilos Que muerde Ok ¡Esperan ahí! ¡Wow! Marisa y compañía han escapado ¡Ja! ¿Eh? Tienes un ingrediente raro ¡Tienes el secreto de Sakuya! ¡What! ¿A dónde vamos Marisa? Vaya Y parece que se aceleran bastante Ok Y aquí termina este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos próximamente Para más Mari y ¡Chao! ¡Gracias!